Tengo miedo en esta vida Perversos momentos de la sociedad Sin remedio, sin fortuna Viviendo la vida en tragedia Tirándose abajo y arriba Y en la falsedad ¿Qué cosa tiene la vida? Y qué raro el que la entienda Por eso es que yo le digo No quiero saber de ella Ni tampoco el que la viva Vida mala No quiero nada contigo Vida mala No quiero nada contigo Vida mala No quiero nada contigo Pero escucha Vida mala No quiero nada contigo Vida mala No quiero nada contigo Pero no hay más que por quien no venga En esta vida Tenemos que luchar Vida mala No quiero nada contigo Hay que ser, hay que ser mucho sacrificio Si es verdad Que vamos a progresar Vida mala Vida mala No quiero nada contigo Vida mala Vida mala No quiero nada contigo Ay, no me tires malo fluido No quiero pierdas en mi camino Vida mala No quiero nada contigo Pero qué pena me da Qué pena me da Por lo que buscan Y no encuentran la caridad Vida mala No quiero nada contigo Si tú sigues en esta moña Tú siempre me troncha Me troncha el destino Vida mala Vida mala No quiero nada contigo Vida mala Vida mala No quiero nada contigo Pero qué va Que no, qué no Lo que pasó, pasó, pasó Vida mala No quiero nada contigo Que niños se buscan Que no tienen su H Se encuentran la cabeza Donde van los pies Vida mala No quiero nada contigo No quiero nada contigo Te lo digo yo Te lo digo yo Que soy el sabio No quiero yo Nada contigo Vida mala Vida mala No quiero nada contigo Vida mala No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Y con las cosas que están pasando Yo me pregunto Vida mala Hasta cuándo Vida mala No quiero nada contigo Y si te encuentro en una moña No me invites Miguel testigo Vida mala No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Pero este es el balón que tuve No quiero nada contigo 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 Gracias.